Dijo, esa estrella no estaba ahí ayer, y efectivamente esa fue la supernova de 1987. Entonces, es muy importante conocer el cielo aún sin telescopio. A mí me llama la atención, muchas veces tenemos muchos de los conocimientos, digamos, entre comillas, avanzados, mucho más naturalizados que los básicos que a lo mejor nos enseñaron hace muchísimos años. El otro día, voy a decir que fue alguien más, nomás para no decir que fui yo, una persona se vio muy sorprendida a mi alrededor, no, sí fui yo en realidad, al recordar que, por ejemplo, cada cumpleaños es una vuelta que le damos al sol. Y era como, ¡ay! ¿A poco esto pasa? Y son cosas tan sencillas de comprender y de pronto las olvidamos y se van a cualquier otra parte. ¿Cómo volvemos a conectar esas cosas que eran las más, digamos, sencillas, las primeras que aprendimos, con lo más nuevo, con el avance de las ondas, con la basura espacial, con sonidos, etcétera, etcétera? Todo lo que de pronto empezamos a aprender gracias a las nuevas tecnologías. ¿Cómo hilamos estos dos saberes? Yo creo que es complicado en estas épocas y sobre todo en las grandes ciudades, porque ya estamos un poco desconectados, ¿no? En las grandes ciudades, por ejemplo, es complicado observar el cielo. Tal vez en invierno, que se ve un poco más. Y bueno, tenemos el celular, por ejemplo, tenemos las cámaras que salió de la investigación astronómica, muchas cosas, pero es complicado, ¿no? Entonces, esta parte le toca también a los científicos sensibilizar a la gente, ¿no? De decir, bueno, mira, suceden estas cosas, como lo que decías, ¿no? De la vuelta al sol. Me preguntaba un alumno la semana pasada, porque le decía, es que un año en realidad son 365.4 días. Y no lo comprendían. El .4 del día, el .4 del día, el .25, perdón. Que por eso cada cuatro años es que tenemos que agregar un día, ¿no? Entonces, no comprendía de esto. Le decía, bueno, es que solamente es una definición que damos, ¿no? Pero ahí está, y tenemos que regresar a ellas. Claro, y en otros momentos se ha llamado el año de otra manera. Digamos, se ha medido de otra forma. Son cosas arbitrarias que tomamos como si fuéramos el centro del universo. Claro. Pregunta Norman Chávez, ¿qué tanto podemos ver las estrellas en la Ciudad de México? Y esto tiene que ver, obviamente, con la contaminación lumínica. ¿Qué es lo primero en este momento de anuncios espectaculares, de eso es un avión, es una estrella, o por qué va tan rápido? ¿Cómo aprendemos también a quitarnos de lo que nos estorba para ver el cielo? Bueno. No nos podemos quitar. Hay que reconocer un problema importante que es justo la contaminación lumínica que se debe a la luz artificial, a la luz de las casas, de las parolas, de los automóviles, que queda atrapada. Queda atrapada por la contaminación del aire, por el vapor de agua, por las nubes, incluso han visto alguna vez, ahora que está nublado, que el cielo se ve rojo cuando está nublado. Bueno, eso es luz artificial que es atrapada, eso es contaminación lumínica. Y aún cuando no hay nubes, este resplandor artificial nos impide ver las estrellas, y es un problema muy grave, porque cada vez hay menos lugares desde los que se puede observar la Vía Láctea a simple vista, por ejemplo. Cada vez hay menos lugares donde se pueden colocar observatorios en el mundo. Es un problema no solo de México, es un problema de todo el mundo. Sin embargo, aún como astrónomos aficionados, podemos disfrutar del cielo, podemos disfrutar de las estrellas más brillantes, podemos aprender a reconocer los planetas, y justo al acercarnos a estas cosas tan bellas que nos muestra el universo, podemos ganar conciencia sobre los problemas ambientales, los que nos enfrentamos. De hecho, en septiembre hubo una tipo conjunción de planetas, se ven, no tanto conjunción, sino que a una misma hora se podían ver hasta tres o cuatro planetas. ¿Qué planetas eran? Que eran Marte, Júpiter, Saturno y Venus. Entonces se veían así, bien alineaditos, súper bonitos. Es algo que impresiona, ¿no? A ver, pero cómo no quedar decepcionados con lo que tenemos, digamos, en libros, en revistas, en internet, etcétera, con lo que vemos en un telescopio, lo que vemos simplemente cuando levantamos la mirada. Muchos niños que de pronto ven por primera vez las imágenes de Saturno, de galaxias, de supernovas, etcétera, y cuando voltean al cielo y les dicen, mira ese puntito que está ahí Saturno, dicen, uh, no, pues no se parece nada, ¿y dónde están los aros, y dónde están los platillos voladores, etcétera? ¿Dónde está toda esta otra magia? Yo creo que algo que impresiona mucho, digo, sí es complicada esa pregunta, pero cuando uno ve por primera vez Saturno, no sé si ustedes ya tenían la oportunidad de verlo a través de un telescopio, uno no se decepciona. A pesar de que uno, si lo ve, ve ahí la bolita, pero ve los anillos y dice, guau, es Saturno, sí es como las imágenes, ¿no? Así es. No tan nítido tal vez, pero uno no se decepciona cuando lo ve a través de un telescopio, ¿no? ¿Desde dónde empezamos a motivar a los más jóvenes a que se acerquen a la astronomía? Yo creo que, como ya decía Zeus, hay objetos astronómicos que no decepcionan. La luna en fase, los cráteres de la luna son espectaculares, y es maravilloso porque la luna cambia todos los días, entonces nunca vas a ver la misma imagen en un mes. También Saturno es precioso, Júpiter y sus bandas de nubes y sus satélites, es una imagen que jamás olvidas, sobre todo cuando lo estás experimentando en vivo, no olvidas el frío, no olvidas con quién estabas, cómo fue que lo observaste, entonces así es como vamos nosotros a motivar a los más pequeños y también a todos los que asistan al curso. De hecho, justo la vinculación con el Instituto de Investigaciones Materiales fue a través de un taller de verano, un curso de verano para los pequeños, los más pequeños, que era como de 5 a 12 años, me parece, y trabajamos con ellos toda una semana, verano científico. Los niños emocionados, no solo vimos astronomía, vimos física, química, biología, y ellos súper emocionados. ¿Qué pasa con la ciencia? Ustedes se dedican a la comunicación y apropiación de la ciencia. ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué ideas preconcebidas tenemos? ¿Qué tirrias, qué traumas? ¿Qué pasa con las personas y la ciencia? Uy, ese es un tema muy profundo, muy complicado, pero es padre porque es algo de lo que se puede discutir bastante. Bueno, algo que yo tengo muy marcado, que fue en 2017, con el eclipse, el gran eclipse norteamericano, que le llamaron, que fue total, desde Estados Unidos, aquí en México lo observamos parcial, todavía se tenían muchas ideas preconcebidas, muchas creencias, sobre que los eclipses son de mal agüero, que nos van a traer desgracias, que afectan a las embarazadas, lo cual es totalmente falso. Y entonces nosotros, parte de lo que queremos hacer como astrofísicos en acción, es justo que la gente, no solo comprenda por qué suceden estos fenómenos, sino que también se den cuenta de que son, eventos muy bellos, de los que ellos pueden participar. Un eclipse es algo muy bonito, que tú puedes observar y compartir con los demás, y luego pasa lo contrario, que incluso en varias escuelas públicas, por ejemplo, y privadas también, los profesores no dejaban a los niños salir a observar el eclipse, lo cual, se entiende que hay cierta preocupación, pero un eclipse se puede disfrutar, si se toman las medidas adecuadas. ¿Los astrónomos viajan? ¿Viajan mucho para ver desde distintos puntos del planeta, del país o de la ciudad, aspectos particulares del cielo? Sí, para la investigación, uno hace uso de los telescopios profesionales, en los cuales uno tiene que pedir tiempo de observación, es muy complicado, porque muchos astrónomos piden tiempo de observación, y solo asignan ciertas horas de telescopio, las cuales son muy caras, ¿no? Entonces, uno debe de justificar muy bien su proyecto, para poder tener acceso a este tiempo de observación. ¿Qué pasa si en la hora que a ti te dieron no pasa nada? No. ¿Se acabó? Uno debe de llevarlo bien estudiado, hay más, el problema más grande es que se nuble, por ejemplo, ¿no? Y ya perdiste tu tiempo de observación, tienes que volver a aplicar, incluso ya existen los telescopios robóticos, que uno, desde la comodidad de su casa, manda lo que quiere observar, lo observan y se lo regresan por internet, ¿no? Son los astrónomos modernos, ya no tiene esta parte tan bonita, de ir al telescopio, desvelarse, la parte romántica, ¿no? Pero existe eso. ¿Y uno pega el telescopio todavía? Porque yo insisto en que ahí te tiene que dar conjuntivitis, y todo, también el mismo telescopio. No, ya no, ya justamente de lo que les hablaba hace rato, existen los SSDs, ¿no? Que son los que... Son chips. Las cámaras de tu celular es un CCD, capta la luz, entonces esa llega la información, la capta y te la manda a ti, y tú ya trabajas en la computadora. Digo, para calibrar, hacer ciertas cosas, el técnico en el telescopio sí pone el ojo ahí, pero uno ya no hace eso, ¿no? Estamos mucho más acostumbrados a que los fenómenos astronómicos se observan durante la noche, a que la noche es el momento de las estrellas, de los planetas, de lo que no se ve. ¿Qué pasa con los fenómenos astronómicos durante el día? Ah, ese es un muy buen punto, qué gusto que lo toques, yo soy un gran apasionado de observar el sol, no hay que observar el sol directamente, esto hay que decirlo, es muy peligroso, te puedes quedar ciego, eso es verdad. Ah, esa no es leyenda urbana. No, no es leyenda urbana, realmente puedes quedar ciego si observas el sol sin protección, pero en este mundo moderno y actual ya existen muchas maneras de observar el sol con seguridad, existen anteojos solares que se venden en casas de telescopios, nosotros tenemos algunos de ellos que vamos a utilizar en el curso para que uno pueda observarlos sin ningún problema, también tenemos telescopios con filtros de luz blanca, que lo que hacen es bloquear el 99.99% de la luz del sol, y esto nos permite observar las manchas solares sobre el disco solar, entonces se puede observar sin ningún problema, sin ninguna preocupación, y también hay otros telescopios más dedicados, más especializados, que nos permiten observar por ejemplo la corona solar, las prominencias solares, los filamentos, y bueno, todo esto se verá en el curso. Incluso existen en la luz, en el espectro de la luz, no solo es la luz visible, sino existen las ondas de radio, el infrarrojo, rayos X, rayos gamma, y hay telescopios por ejemplo los de radio, que observan a toda hora, en México tenemos el gran telescopio milimétrico, que también puede observar, ¿En dónde está? En la Sierra Negra de Puebla. En la Sierra Negra de Puebla, y un poquito más abajo está el telescopio Hawk, que es de altas energías, entonces entra una partícula, provoca una cascada de partículas, y el telescopio que está ahí montado, que son digamos como grandes tanques de agua, están captando todo este tiempo la radiación, ¿no? ¿Qué tan importante, bastante por lo que dicen, pero me gustaría que lo trataran, es la colaboración entre científicos para estos temas? ¿Qué tanto se da? ¿Cuáles son las limitaciones? De pronto, entre institutos, les cuesta trabajo soltarse la información, por lo menos... Yo creo que la astrofísica es de las ciencias más colaborativas que existen, hace poco salió la noticia de la detección de ondas gravitacionales, pero no fue tanto en realidad la noticia de las ondas gravitacionales, eso ya se venía estudiando, sino la colaboración que se hizo para lo que les platicaba, ¿no? Que se pudo detectar en óptico, bueno, en luz visible, en ondas de radio, en infrarrojo, en nube, en rayos X, entonces es una colaboración de muchos investigadores, de muchos institutos, y en general los astrónomos colaboran todo el tiempo con todo mundo, ¿no? Ahí, digo, ahí los telescopios, por ejemplo, sí tienen como su periodo de, bueno, yo lo observé, yo me lo quedo un año, yo lo estudio, y ya después suelto esa información, pero sí es muy colaborativa la astronomía. Sí, la colaboración entre científicos es importantísima, te lo puedo decir como científico, como investigador joven, a veces solamente lo que necesitas para progresar es platicar con alguien acerca de lo que estás investigando, tal vez simplemente explicárselo a alguien y con eso te surgen ideas, y conectándolo con lo que preguntabas, justamente en octubre, por ejemplo, es el Congreso Nacional de Astronomía, este se hace, se hizo el año pasado, se hace frecuentemente, y en estos lugares es donde se produce el intercambio de ideas, que es importantísimo para los científicos. ¿Qué público es más sensible a la observación? Me imagino que muchas personas que invierten en observar a solas el cielo, pues son de todo tipo, personas jubiladas, personas de la tercera edad, ¿cuál es el público que más generaliza, que más se acerca a ustedes, que más busca, que más compra instrumentos lentes? Pues realmente hemos recibido todo público, es un poco difícil de contestar, porque hemos recibido todo público, de todos los rincones de la república, de todas las edades, hombres y mujeres por igual, de hecho, en nuestras redes sociales, estamos orgullosos de que en Facebook nos siguen 50% mujeres, 50% hombres, es verdad que nos siguen más adultos, porque son los que tienen el poder adquisitivo, para comprar telescopios, por ejemplo, pero todos llegan con una gran curiosidad, y a todos, eso sí, tienes que ser muy cuidadoso, porque no le vas a explicar un fenómeno de la misma manera a un niño, de lo que se lo vas a explicar a un adulto, a un adolescente, entonces tienes que tener mucho cuidado con los discursos que les das, pero la astronomía atrae a todo el público, a todos, no distingue género, raza, religión, para nada. A ver, pero si de pronto hay un joven de 15 años, 14 años, que decide, ya quiero ser astrónomo, astrónomo, quiero ser astrofísico, quiero entrar a todos estos temas, ¿cómo le hace? Yo recuerdo, por ejemplo, que hace unos años, y no sé si todavía existe, estaba Space Camp, para los que disfrutaban mucho de estos fenómenos, y se tenían que ir, ¿a qué región de Estados Unidos habrá? Bueno, lo investigaremos, y tenían como toda una formación, para entrar a los temas de la NASA, por ejemplo, ¿no? En México, ¿qué camino se sigue? ¿o cómo le hicieron ustedes? El camino más directo, digamos, es estudiar física, y posteriormente, entrar al posgrado en astrofísica, la maestría, el doctorado, ese es como el camino más directo, pero ya en estas épocas, puede entrar, por ejemplo, alguien que haya estudiado biología, porque ya está muy de moda la astrobiología, lo de encontrar planetas, algún ingeniero, para la instrumentación, justamente, de los telescopios, de la tecnología que se necesita, matemáticos, computólogos, se programa mucho en astronomía, entonces, digamos, que cualquier área de ciencia, puede, puede entrar, ¿no?, para estudiar a la maestría en astrofísica, al posgrado, existe ya la carrera, en la Universidad de Sinaloa, que es la única en México, que da la carrera de astrofísica como tal, como licenciatura, como licenciatura, pero, digamos, que ese es como el camino, ¿no?, digo, no solo en la UNAM, también existe en el Politécnico, me parece que en la UAM, hay algo también, en Guanajuato, en Guanajuato, en Morelia, en Ensenada, en Monterrey, también ya existe, la parte de astrofísica, entonces, ya se está ampliando, ¿no?, pero sí, es entrar por el área de las ciencias. Esperamos que les haya gustado la entrevista, chicos, si les quedó alguna duda, recuerden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, que están aquí abajo en la descripción, también les vamos a dejar el link, para los que se quieran inscribir a este curso, recuerden que hay un descuento para Comunidad UNAM, y pues nos vemos en el Instituto de Materiales, en octubre. Adiós. Adiós.